Música Hola que tal amigo mi nombre es Jorge y tu estas en tu canal Apple Dashview Si estamos con el segundo video del dia Te faltan uno o dos dependiendo de la informacion que vaya encontrando Y esta informacion te la tengo que traer porque es algo que tienes que saber Algo que tienes que saber si eres de las personas que les gusta tener su teléfono siempre actualizado Siempre con la seguridad, siempre con todo Pero antes de empezar el video te tengo que recomendar Que si has perdido datos en tu iPhone ya sea por restauracion, porque tienes un mal uso o porque se te briqueo Con GIFSOFT, recuperacion de datos de iPhone vas a poder recuperar tus mensajes, fotos, videos, notes de voz, whatsapp, biber, notes, calendario, safari Y otros datos que hayas perdido en tu iPhone Y ahora si vamos a pasar con la noticia lo que estas viendo en el titulo Que es la novedad, lo mas nuevo, que es lo que esta pasando con Apple El dia de hoy se ha liberado la primera beta de iOS 12.2 iOS 12.2 que seria lo mas nuevo Recuerda, yo nunca te recomiendo estar actualizando las betas Porque es eso, es unas betas, no es un software completo Y a veces puede afectarte mas de lo que te va a beneficiar Si, yo entiendo que a muchas personas les gusta tener lo mas nuevo Que ya sabes que yo quiero tener lo nuevo, quiero probarlo, quiero ser de los testers Y si, es valido, es dependiendo mucho de la persona Pero si tu eres una persona que le gusta tener un software mas estable Que estar probando lo nuevo, no te recomiendo estar probando las betas Y pues bueno, la noticia te la traigo de la pagina iPadizate Es escrita por Sergio J. Ortiz el 25 de Enero del 2019 Con el titulo Estas son todas las novedades de iOS 12.2 para iPhone y iPad Recuerda que los links de la noticia te los estoy dejando aquí abajo Da tu una vuelta por estas paginas De seguro vas a encontrar alguna informacion que te vaya a gustar Y pues bueno, vamos a pasar al centro de la noticia Nos dice que recientemente Apple ha lanzado la primera version de la beta iOS 12.2 para iPhone y iPad Ta 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 Pero cuales son los cambios? Vamos a ser mas concisos Vamos a tener un nuevo icono para duplicar la pantalla en el control center Una nueva interfaz de pantalla completa en el mando remoto de Apple TV del centro de control Nuevos televisores y altavoces en ajustes de la aplicación de casa Más detalles de la información de la interfaz de Wallet para transacciones recientes Personalmente yo no he podido probarla de Wallet ya que todavía no está disponible en México Presionar una transacción ta 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 Los detalles de tarjeta se muestran con otro diseño Nueva opción de ajustes de Safari para otros datos de emoción y orientación Advertencias de Safari sobre páginas web que no soportan HTTPS Si no sabes que es esto es el protocolo de seguridad O sea páginas seguras entre comillas Nuevo índice de calidad de aire de Apple Maps O sea ya vas a poder estar a checar la calidad del aire cuando estás viendo los mapas Nuevas sugerencias de búsqueda Apple News llega a Canadá Todavía no llega a México A México simplemente ha llegado de forma muy pero muy parcial Nueva selección de color de teclado No me gusta tanto esto Reproducción de música con Siri Resultados de búsquedas con álbumes Y títulos en Apple Music Como sabes Si no bueno te tengo que hacer un video aparte de eso Creo que este va a ser el tercer video aparte Ya puedes buscar las canciones de Apple Music por partes de la letra Es un cambio que salió muy inadvertido No creo que no he visto a nadie que te haya hablado de esto Así que voy a ser de los primeros que te hable Aunque ya sea un cambio antiguo Donde tú ibas a poder estar buscando la música Por simplemente la letra Imagínate vas en la calle Escuchas una canción Una cumbia Una canción de rock Y simplemente te aprendes un fragmento Así lo buscas en este En Apple Music Y te va a aparecer la canción Es algo increíble Es algo bonito Es como lo que hacíamos con Google Pero directamente en Apple Music Para poder descargarlo Y ahora bien Oye Jorge Pero cuáles son los dispositivos Que van a ser compatibles con el iOS 12.2 ¿Quiénes y podemos actualizar? Ok A partir del iPhone 5S 6 6 Plus 6S 6S Plus SE 7 7 Plus 8 8 Plus X XR XS XS Max En cuanto a las iPad iPad Mini 2 3 4 iPad 5 iPad Air iPad 2 iPad Air 2 iPad Pro Todas las iPad Pro En general iPod iPod 2 De sexta generación Pues bueno Estas son las novedades que están trayendo Si bien son como mejoras de interfaz Mejoras como para el usuario Si tu quieres actualizar Adelante Recuerda Yo te recomiendo esperarte siempre Siempre a la versión oficial Bueno amigos Si te ha gustado mi trabajo Si te ha gustado este video Si te gusta la información Que aquí estamos manejando O quieres sugerir alguna Puedes dejarla en la parte de los comentarios Por mi parte Me gustaría que te des una vuelta al canal Si te gusta el contenido Suscríbete Si no te gusta Por favor déjame aquí abajo el porqué Puedes dejar tu dislike Puedes dejar todo Esta comunidad es libre Y me gustaría que te unas Que bueno yo Yo te veo en el próximo video